Cada día, Dios me demuestra, de su grande amor, gracias señora, por rescatarme, me llamo de su amor. Me rescato, me levanto, me regalo de su amor, me llamo de su amor. Su misericordia me alcanzo, y por eso es que vivo yo. Su misericordia me alcanzo, y por eso es que vivo yo. En el pasado, caminaba en tinieblas, por dejarme llevar por mis propios pensamientos, rompí las reglas. Jesucristo cambió mi mente y me ofreció vida y tenga yo, tomé la decisión de aceptarle mi corazón. Me rescato, me levanto, me regalo de su amor. Su misericordia me alcanzo, y por eso es que vivo yo. Su misericordia me alcanzo, y por eso es que vivo yo. Su misericordia me alcanzo, y por eso es que vivo yo. Su misericordia me alcanzo, 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 y por eso es que vivo yo. Su misericordia me alcanzo, y por eso es que vivo yo. Su misericordia me alcanzo, y por eso es que vivo yo. Su misericordia me alcanzo, y por eso es que vivo yo. Su misericordia me alcanzo, y por eso es que vivo yo. Suicénico ya me alcanzó Y por eso me pienso Suicénico ya me alcanzó